Doctor Manuel Enrique Rosero, ex senador de la República, ex embajador de Colombia en Ecuador. ¿Cómo está la situación del departamento de Nariño en este momento? Pues primero que todo, Carlitos, es un placer saludarlo y un saludo a todos. La verdad es que hoy el departamento de Nariño está atravesando una crisis muy delicada, no solamente por el nivel de inseguridad derivada de los grupos al margen de la ley, sino también de la delincuencia común, que prácticamente hay ciudades como Ipiales, Tomaco y otras que hoy están en manos de la delincuencia. Hay un problema social muy grande porque, por ejemplo, para los campesinos, los productores de leche, hay una situación muy inestable porque a raíz de la presencia, la extorsión, la amenaza de secuestro de estos grupos al margen de la ley, estas empresas grandes, empresas procesadoras de leche, se han salido del territorio y obviamente pues eso ha llevado a que hoy no haya compradores suficientes, el precio ha bajado. El verano ha afectado mucho a todo el departamento, llevamos varios meses que no llueve y obviamente pues esto impacta la agricultura, la ganadería, que es en definitiva los dos renglones de la economía que sustentan el departamento de Nariño. El tema del comercio también ha venido cayendo, hoy no tenemos mayor apetito de los inversionistas extranjeros para llegar a invertir a esta zona de Nariño que se estaba convirtiendo pues en una zona atractiva. El tema del turismo también ha bajado. De tal manera que hay una situación bastante compleja, el desempleo ha venido creciendo, los cultivos ilícitos en el departamento de Nariño, eso es lo único que florece hoy por hoy el departamento de Nariño y así lo muestran las cifras de la ONU donde dice que el incremento de los cultivos ilícitos con respecto al año anterior han sido del 10% y tristemente el departamento de Nariño ocupa el primer lugar casi con 60 mil hectáreas de cultivos de coca. El tema de las disidencias de las FARC, ¿cómo está? Pues desafortunadamente allá no obstante los esfuerzos que ha venido haciendo el gobernador del departamento para tratar de llegar a un acuerdo, a una negociación con estos grupos al margen de la ley pues con un sector como los comuneros del sur que hacen parte del ELN han venido avanzando. Sin embargo, hoy tenemos presencia de otros grupos, las disidencias de las FARC, de la Nueva Parque Italia, en fin, una serie de nuevos grupos que antes no hacían presencia en el departamento de Nariño que estos seguramente atraídos por el tema de la droga están haciendo presencia en nuestro departamento. ¿Cómo ha sido el accionar del gobierno nacional? ¿Cómo ha sido el trato para Nariño? Pues tengo que decirle con mucha franqueza que hoy poco y nada es lo que ha hecho el gobierno nacional. A pesar de los anuncios, los compromisos, las promesas que se hicieron y de hecho pues a raíz de esos anuncios el departamento de Nariño se volcó a apoyar la propuesta del gobierno del presidente Petro pero hasta hoy no hay una sola obra que digamos que el gobierno está mostrando al departamento de Nariño. Todo lo contrario, todos los indicadores económicos que antes venían mejorando hoy se han venido deteriorando. Senador, el tema de las elecciones del 2026, ¿cómo está para el departamento de Nariño? ¿Cómo está el panorama? Bueno, hay quienes hemos venido participando en los diferentes grupos políticos. Veo pues que hay una intención de trabajar de la mano entre todos porque indudablemente yo creo que el país necesita retomar el rumbo ante el fracaso estrepitoso de parte del gobierno del presidente Petro. Hoy sus reformas no solucionan los problemas que tenemos. Por ejemplo, se acaba de aprobar la reforma laboral que seguramente va a mejorar las condiciones de vida de los actuales trabajadores pero el problema hoy está en la informalidad que sigue creciendo. El problema está en el desempleo que afecta a muchas más personas, especialmente los jóvenes, las mujeres que han sido afectadas y no vemos que en esas nuevas reformas se estén consagrando soluciones a estos problemas. El tema de salud es bastante complejo, delicado, la ausencia de medicamentos. Hoy las EPS están en franco deterioro, no hay atención oportuna. Finalmente, digamos que en estas que fueron las principales apuestas del gobierno, hoy van a ser un rotundo fracaso. Por último, ¿qué está haciendo Manuel Enrique Rosero en estos momentos? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Va a aspirar nuevamente? ¿Qué va a pasar con usted? Yo creo que nosotros ya cumplimos con un ejercicio al cual nos comprometimos pero indudablemente hay que incentivar los nuevos liderazgos, hay que convocar a los jóvenes, a los nuevos líderes a participar y Dios quiera que podamos elegir unos nuevos dignatarios tanto para la presidencia como para el Congreso de la República y lo propio cuando en su momento lleguen las elecciones regionales que ojalá los departamentos, los municipios queden en manos de los mejores dirigentes de esas localidades. Entonces, estamos en eso, acompañando, apoyando y obviamente dispuestos a participar de lleno en las próximas contiendas electorales. ¿Aspiraría al Senado de la República y por qué partido? Pues uno nunca puede decir que de esta agua no beberé, entonces, pero por ahora lo que queremos es acompañar, apoyar, les repito, esos nuevos líderes, esas nuevas propuestas, pero cada día trae su afán y en su momento pues habrá que tomar las determinaciones, pero en definitiva yo sí creo que el país necesita hacer una amplia convocatoria para que nos unamos entre todos y elijamos un buen presidente. Desafortunadamente, el presidente que hoy, a más de dos años de gobierno, para mí personalmente pienso que ha fracasado.